Bueno, es un placer para nosotros presentar al doctor Ismael Herrera de Guadilla. Él realizó estudios de licenciatura en Química, Física y Matemática en la Universidad Nacional de Autónoma de México. Obtuvo un doctorado en la Universidad Browns de Roba, fue director del Instituto de Geofísica y del Instituto de Matemáticas Aplicadas en el Sistema de la UNAM. De 1985 a 1993 fue asesor del Departamento de Ingeniería y Investigación de Operaciones de la Universidad de Princeton. Ha sido profesor invitado de varias universidades del mundo. Es editor de la lista Numéricamente for Partial Differential Equations. En 1988 fue coautor del libro Numéricas Modeling in Science and Engineering. En 2012 publicó Mathematical Modeling in Science and Engineering, Analyse Matemática Pro-Arch. Su trabajo ha sido citado en más de 3.300 ocasiones. Ha trabajado en la modelación matemática de sistemas continuos, métodos numéricos de ecuaciones diferenciales parciales, métodos de descomposición de dominio. Por sus aportaciones a la ideología, se le considera fundador de la red de acuíferos, la cual lleva su nombre. Por otra parte, colaboró con Emilio Rosenthal en modelos matemáticos para predecir la respuesta artística de la de sedimentarios. Y bueno, fue a los premios y intenciones. El premio nacional de ciencias de arte, en el área de ciencias físico-matemáticas y naturales, premio de la Academia Mexicana de Ciencias, premio de la Academia Mexicana de Ciencias, premio de Luis Elizondo, borrado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, medalla de mérito académico por la Universidad Mexicana, México-Americicana del Norte, de Reynosa, medalla de mérito ciudadano por el gobierno estatal de Tamaulipas, profesor de mérito por el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador nacional de excelencia del Sistema Nacional de Investigadores, premio de ecología de la población y de la Alemania de 1996, y bueno, y otras discusiones. Esto es muy amplio. Sergio, pues muchísimas gracias. Muy bien, pues, siempre me da gusto regresar por acá, por la facultad, ¿no? Yo, en realidad, este, y vicié, primero estuve aquí, la primera salida cuando, yo soy de Tampico, entonces estudié hasta la preparatoria ahí, y salí primero al Tecnológico Monterrey, estudié Ingeniería Civil, pero nada más tuve un semestre, ¿no? Entonces me, ya, ya, y ahí, entonces teníamos que cambiar de, de bachillerato, para poder cambiarse de carrera. Entonces tuve que, a la carrera, cambiar el bachillerato, y me vine a México, y estudié primero Ingeniería Química, de hecho me pasé ahí cinco años, este, y ya cuando iba a terminar la carrera, descubrí que existía la facultad de ciencias, un descubrimiento excepcional, porque yo creo que mi vida hubiera sido muy distinta si no hubiera descubierto la facultad de ciencias. Entonces, por, por no dejarme asomé, entonces estaba en el palacio de, de minería, ahí, arrimada, a la carrera, a la, a los ingenieros, tanto que, que no nos dejaban cubículos, no, más bien no nos usaban salones donde dar clases. Entonces, me fui de vacaciones a mi tierra, y cuando regresé, nadie me sabía decir dónde estaban dando las clases. Después de mucho, me dijeron que tomara un autobús y, y que me trajera aquí al monumento Obregón. Entonces, este, así lo hice, y me encontré ahí con un, una camionetita de siete plazas. Esto fue en 1963. Entonces, en 63, todavía no se inauguraba la, la ciudad universitaria. La ciudad universitaria oficialmente se inauguró en 64. Entonces, el año de 63, tuvimos toda la ciudad universitaria, bueno, aquí, en aquel tiempo, nada más estaba el, el viejo campus, este, el campus con que se inició, ese que ahora es patrimonio de la humanidad, este, y tuvimos el, el privilegio de inaugurarla. Teníamos todo el campus para nosotros. De hecho, las clases todavía no estaba, no sé si no todos conocen la historia de la facultad. La facultad estaba entonces en el edificio de las ondas, ese que está en la planta baja de la, de la torre de humanidades 12. Y este, y bueno, fue maravilloso. No tan solo por, por la, el lugar, sino descubrir, enterarme por primera vez y reducir el pensamiento de la física y la matemática contemporánea. Tuve ese privilegio y, desde luego, me da mucho gusto, pues, regresar a la facultad de vez en cuando, como en esta ocasión. Muchas gracias por la invitación. Venir a platicarles un poco respecto a lo que hemos venido haciendo desde entonces. es que la estoy, la estoy manejando al revés. Ok. Entonces, más vale que hagamos esto. Ok. Ahora. Voy a empezar por referirme a predicción científica. En realidad, en buena medida, es mucho de lo que he trabajado desde que obtuve el doctorado. Pues en primer lugar, predecir la naturaleza y las cosas que nos afectan o interesan ha sido un anhelo humano ancestral. En la actualidad, la satisfacción de ese deseo se ha alcanzado casi plenamente por medio de modelos físico-matemáticos y computacionales de los sistemas de la ingeniería y la ciencia y en ellos la computación tiene un rol fundamental. Para realizar la predicción, con el auxilio del conocimiento científico, la informática, el cómputo electrónico y sus derivados, o sea, me estoy refiriendo a ellos, y las matemáticas se asocian sinérgicamente y con el auxilio del conocimiento del área específica de que provenga el problema, se realiza la predicción. Para designar esta forma de proceder, es apropiado utilizar el neologismo informatemática, contracción de informática y matemática. Esta novedosa herramienta ha permitido realizar la predicción científica en forma cotidiana para resolver muchos problemas muy importantes para las comunidades sociales, o sea, para la sociedad, pues, como los asociados a la energía, el petróleo entre ellos, el agua superficial y subterránea, los sismos, la mecánica de los suelos, la ingeniería de fundaciones, entre otros. Este esquema presenta, desde luego, ¿cómo se hace esto? Pues, combinando la computación con la matemática aplicada e incorporando, además de eso, los conocimientos de la ciencia pura aplicada específica que queremos resolver o que propiamente queremos modelar, que queremos predecir el comportamiento. Para anticiparte a los fenómenos, es necesario alcanzar una comprensión profunda para lo cual la humanidad desarrolló la ciencia a través de la historia. Sin embargo, en el siglo XVII, se descubrió que el conocimiento por sí mismo no tiene la facultad de predecir la naturaleza, pues, para predecirla, es indispensable integrar los conocimientos científicos y tecnológicos en modelos matemáticos. Esto sucedió, sobre todo, con el liderazgo de Newton como resultado de la invención del modelo matemático de la mecánica y del cálculo diferencial integral. Desde luego, el cálculo, pues, surge entonces. Es Newton quien lo introduce. A pesar de ello, no fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando la predicción empieza a convertirse en una herramienta fundamental para satisfacer las necesidades sociales. Ese retraso de tres siglos, que va del siglo XVII al siglo XX, se debió a que la predicción científica requiere una cantidad enorme de cálculos anitméticos, por lo que su uso frecuente para atender nuestras necesidades y las de nuestros congéneres tuvo que esperar a que surgiera el cálculo electrónico en la segunda mitad del siglo XX. En realidad, el siglo XX fue un siglo de luces y se introdujeron una cantidad enorme de innovaciones y creaciones, pero creo que ninguna transformó tanto la vida del ser humano como el cómputo. La vida que vivimos hoy no sería posible si no se hubiera introducido el cómputo en ese siglo. Más recientemente, en lo que va del siglo XXI, han tenido auge el super cómputo y el cómputo de alto rendimiento, con el auxilio de los cuales el uso de la informatemática ha penetrado hasta los rincones más diversos de la ciencia pura y aplicada. Y voy a hablar un poquito más adelante precisamente de esto, del super cómputo y del cómputo de alto rendimiento. Tengo entendido que estos seminarios son de física y computación. modelos matemáticos de la ingeniería y la ciencia. ¿Cuáles son, pues, esos modelos de la ingeniería y la ciencia? Esos que nos permiten predecir el comportamiento de los sistemas de nuestro interés. Muchos de los sistemas de la ingeniería y la ciencia son sistemas físicos, algunos microscópicos, otros macroscópicos. Los modelos matemáticos, tanto de uno como los otros, son ecuaciones diferenciales parciales. Eso a mí me sorprendía muchísimo. Yo cuando regresé doctorado a la facultad, introduje las clases de ecuaciones diferenciales parciales. No se daban, no se daban ecuaciones diferenciales. Solamente ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero con ecuaciones diferenciales ordinarias lo que podemos predecir son sistemas muy sencillos. Los sistemas, como, por ejemplo, simplemente los campos petroleros. ¿Es importante predecir el comportamiento de los campos petroleros? Pues, desde luego. Yo, por ejemplo, yo pasé con compañías petroleras dos veranos, cuando era estudiante graduado, cuando estaba haciendo el doctorado en la Division of Applied Mathematics. Que en esa época era porque fue Solomon Lepches quien me apoyó para obtener... Yo estudié con beca de la Universidad de Brown. Y Lepches, le manifesté que yo estaba interesado en ser mi doctorado en matemáticas aplicadas. Me dijeron, ustedes tienen que ir a Brown. Porque la Division of Applied Mathematics es lo mejor que tenemos en ese campo. Y entonces, pues, con el apoyo de él, desde luego que la universidad me ofreció beca y tuve beca allá. Y precisamente, ¿qué fue lo que aprendí? Pues, la física macroscópica, que se le llama mecánica de medios continuos. Pero esos términos de mecánica de medios continuos, la verdad nunca me ha gustado. Porque oculta lo que es la mecánica de medios continuos. La mecánica de medios continuos es la física macroscópica. Y los sistemas macroscópicos son de enorme interés para el ser humano. Si son los que tenemos que manejar todos los días, son los que maneja la ingeniería. Es con física macroscópica que este salón se construyó. Esto no se sostendría si no hubieran aplicado la física macroscópica para construirlo. Eso se caería. No sabríamos cómo hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los modelos? Muchos de los modelos del ingeniero y de la ciencia son sistemas... Bueno, es lo que acaba de decir. El modelo matemático de los sistemas microscópicos se basa en la ecuación de Schrödinger. La contraparte de esta ecuación para sistemas físicos macroscópicos la proporciona la formulación axiomática que, por cierto, presenté en mi libro publicado por la casa editorial John Wallet en 2012. Esa forma de abordar los problemas, digo, si bien está basado, claro, en todo el conocimiento universal, esta forma de presentarla la desarrollamos aquí a través de los cursos que dimos en esto. Y invité a mi buen amigo Josh Pinder a que la publicara más, ya en forma de libro. Y esto es lo que es actualmente Mathematical, Modern, Science and Engineering and Axiomatic Approach. ¿Por qué axiomático? Porque el método... Bueno, inclusive... De eso se habla mucho, ¿no? Del método axiomático. Pero el método axiomático generalmente nomás se piensa en conexión con cuestiones de matemática pura. Pues no. El método axiomático es un método que logra, por una parte, la generalidad. O sea, la unidad conceptual, pues. La claridad. ¿Cuáles son las herramientas para lograr la claridad, la claridad de pensamiento? Pues el rigor y una serie de cosas de las cuales nos habla... Bueno, al menos en la época en que yo tenía más conexión, nos hablaban mucho aquí en la facultad, pero sobre todo en conexión con la... Voy a tener cuidado porque de repente cambio la... Sin darme cuenta. Ok. Entonces, este... El método axiomático también es fundamental para obtener claridad. Claridad de pensamiento. Y la otra parte muy importante, que yo siempre pienso en eso como las tres grandes columnas del pensamiento matemático. La tercera es la sencillez. ¿Y qué es la sencillez? Es la manera de plantear los problemas de manera que lo que aparentemente es complicado y difícil se vuelva sencillo y fácil. Y claro que para eso nuestros aliados son históricos. Empezamos por el propio Newton, ¿verdad? Desde luego hay que encontrar una serie de puntos esenciales que son los que pasan a ser los postulados cuando se usa el método axiomático para hacerlo. Este es, pues, el libro en que se presenta esto. Inclusive, en esto hemos... Con base en este libro hemos venido desde hace aproximadamente unos 15 años. Digo, este libro se publicó en 2012, pero se desarrolló aquí en México a través de esos cursos que empezamos hace como 15 años. de posgrado, desde luego son cursos de posgrado. En resumen, los modelos matemáticos de los sistemas de la ciencia y... de la ingeniería y la ciencia consisten en una gran variedad de ecuaciones diferenciales parciales o sistemas de tales ecuaciones. Los modelos matemáticos básicos de la física microscópica los proporciona la ecuación de Schrodinger. Y la contraparte de esa ecuación para la física macroscópica está constituido por la formulación axiomática contenido en el libro que acabo de enseñar. Con mayor precisión, dichos modelos consisten de problemas con condiciones de frontera bien planteados, cuyos métodos de solución necesitan tratar estructuras algebraicas de gran estada. Y por ello, su procesamiento constituyó una barrera durante mucho tiempo insuperable. Sin embargo, debido a la increíble expansión que han tenido el hardware y software computacionales en los últimos años, ha sido posible tratar en forma efectiva problemas de universidad y complejidad siempre creciente. De tal manera que en la actualidad, cuando hablamos de matemáticas aplicadas, realmente nos estamos refiriendo a las informatemáticas. son una combinación de cómputo y matemáticas en general. Yo cuando digo aquí matemáticas aplicadas, me refiero a cualquier conocimiento matemático que es útil para resolver los problemas de las aplicaciones. Esto, hay una síntesis de esto en un reporte que se presentó al presidente de los Estados Unidos por el Information Información Internacional Advisory Committee, en que se hace una síntesis de la potencialidad de esto. Además de eso, ha aparecido hace como cuatro o cinco años una actualización de este reporte. Computational Science Assure in America Computational Science Assure in America Esto, este, hay una cantidad de ejemplos muy impresionante de las cosas que se pueden hacer. Yo estuve en la última reunión mundial, que fue por cierto en Nueva York, en diciembre del año pasado, o sea de 88. Ahí se presentó una cosa que se llama la genética de materiales. Esta es, son modelos que por medio de los cuales se liga la estructura microscópica con las propiedades macroscópicas. De tal manera que es posible, entonces, esta herramienta en particular ha estado orientada, por ejemplo, al descubrimiento de materiales que proporcionan energía, pero no dañan el ambiente. La cantidad de candidatos es enorme. Entonces, hacer eso a través de análisis químico, este, inclusive, puede uno tener, a través de la experimentación propiamente. Hacer eso a través de la experimentación es sumamente difícil, les digo, son demasiados candidatos. Precisamente esta herramienta permite por medio de modelos hacer con rapidez todas esas pruebas que de otra manera en experimento sería prácticamente imposible o requeriría muchísimo esfuerzo, ¿no? Ahora, se pueden ustedes preguntar, bueno, ok, todo eso ha de ser por allá. Yo quisiera presentar brevemente mi experiencia personal para que se vea lo que se puede hacer aquí en México. Desde luego, mi test doctoral, creo que lo mencioné, mi test doctoral fue en mecánica de fluidos, fluido supersónico. Fluido supersónico, cuando yo estaba allá, hacer, cuando empecé a hacer mi tesis, me sentí un poco decepcionado. ¿Por qué? Porque el motivo por el cual yo escogí hacer el doctorado en matemáticas aplicadas fue por una... Teníamos... Ah, bueno, tú, tu papá conoce esto, ¿no? Tú seguramente has oído hablar de Federico Velasco y de Víctor Neumann. Víctor Neumann, Federico Velasco y yo éramos compañeros y muy amigos. Fueron grandes amigos. Entonces, un buen día surgió la... Estábamos felices haciendo matemática pura. Nos gustaba hacerla, etcétera. Entonces, como éramos muy cuates, pues nos juntábamos con frecuencia, etcétera. Y Federico, que era muy crítico, estábamos todos muy contentos haciendo ese ejercicio, pues, de matemática pura. Y este... Y él fue el que soltó la pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Para qué sirve? Dice, no, pues... Vamos a consultarlo con la almada. Al día siguiente, nos volvemos a reunir. Dice, bueno, ¿y qué podemos hacer con esto aquí en México? Nosotros teníamos entonces la ilusión de que México estaba en construcción y que con la ciencia íbamos a contribuir al desarrollo, etcétera. ¿Regresamos? ¿Estuvimos de acuerdo? No, pues... ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, pues con algunos de los temas de matemática pura en aplicaciones aquí en México? No, pues no se puede. Dije... Ahí fue cuando yo tomé la decisión de dedicarme a las matemáticas aplicadas. Dije... Realmente... Bueno, mi interés, mi entusiasmo, quería canalizarlo hacia allá. Y entonces, fue cuando empecé a hablar de dedicarme a las matemáticas aplicadas, que tuve el apoyo de Solomón Lebses y que se me facilitó mucho con eso. Entonces, estaba haciendo la tesis sobre mecánica de fluidos, flujo supersónico. ¿Por qué era eso? Flujo supersónico. Allá... Bueno, por la aviación, por la industria aeronáutica. Dije, pero en México, pues no hay industria aeronáutica. ¿Yo qué voy a hacer con esto? Entonces, me sentí bastante decepcionado. Por cierto, inclusive, pasé los dos veranos, yo hice el doctorado tres años, los dos veranos, lo pasé con la industria petrolera, pensando que eso sí iba a tener consecuencias acá. Sin embargo, cuando regresé, lo primero que tuve que... el primer problema que tuve que tratar fue la predicción de ondas de avenida en ríos. estamos hablando de avenidas en ríos, las inundaciones, pues, que provocan esas. Y para mi sorpresa, el estudio que había hecho para mi tesis doctoral era muy adecuado, porque el flujo supersónico se maneja a través de ecuaciones características. y la... es un sistema de hecho hiperbólico y las ondas de avenida también. Entonces, los métodos son los mismos. Entonces, cuando... cuando se me planteó el problema de ondas de avenida en ríos y canales, pues fue muy sencillo, porque prácticamente era un experto en métodos de características. Eso es lo bonito también, que la... cuando uno se dedica a las aplicaciones de las matemáticas, los campos en que puede uno trabajar son muy diversos, porque en realidad las matemáticas son una herramienta transversal. Prácticamente... digo, igual que tenemos que hacer cuentas en el mercado, este... o sea, la aritmética se aplica en todos lados, bueno, la matemática también se aplica en todos lados. Y este... esto entonces... me permitió entonces trabajar en... los problemas de hidráulica, de ondas de avenida, pero poco después en ingeniería sísmica. Había que... esto lo mencionó... aquí... Sergio, si me permites, este... eh... que trabajé con Emilio Rosenbluth. Emilio Rosenbluth era un experto mundial, fue el líder del desarrollo de la ingeniería sísmica a nivel mundial. De hecho, él, conjuntamente con Neumark, publicaron lo que era entonces la primera enciclopedia de ingeniería sísmica. Neumark fue... fue su director de tesis en... en la Universidad de... de Urbana, en Illinois. Este... y... y entonces... con... con su... con su guía en los problemas de ingeniería sísmica, pues pudimos hacer todas las bases para las respuestas de valles sedimentarios a temblores. La Ciudad de México, pues ustedes saben, está... asentada en valles sedimentarios y este... y... y... y los... los modelos para predecir la respuesta es muy importante. sismología. Sismología. Yo fui director del Instituto de Geofísica casi cuando acababa de regresar. Yo regresé en... 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 a fines de 62... este... y... más bien... en... en febrero de 62... y... y... a fines de 62... eh... fui nombrado director del Instituto de Geofísica. Entonces... entonces... el servicio sismológico estaba muy subdesarrollado. Sólo contábamos con los que nos había dejado Porfirio Díaz. Entonces... el servicio sismológico se creó... en los últimos días de Porfirio Díaz. Se creó en septiembre... de... de 1910. Bueno... tanto como días no, pero sí meses. Porque él... en junio de... 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 de 1910... de 1911... eh... eh... renunció porque se inició la Revolución Mexicana. Entonces... este... eh... estaba muy desarrollado... y... con el objeto de impulsar eso... me metí a sismología. Y... y es... y es la... la gran ventaja. eh... yo... yo... eh... ¿qué es la sismología? Muchos de los estudios teóricos... de sismología... están basados... en... la mecánica... o sea... en la dinámica... de sólidos. La corteza es un sólido. Entonces... la propagación de ondas... y todo eso... es dinámica... de... de medios continuos... desde luego... son sistemas físicos... macroscópicos... la corteza... traten de abordarla... por medio de... la ecuación de Schrodinger... y pues... no van a ningún lado, ¿no? Entonces... todo eso es... física macroscópica... y este... y... 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 voy a... entonces... entonces... entonces trabajé en sismología... que era... en particular... elastodinámica... este... obtuve... relaciones... de ortogonalidad... para... ondas de rally... que inclusive... en Lamón... eh... les dieron mi nombre... de... eh... para... ondas de rally... de... luego... hidrología... y geotécnica... dentro de los temas... que trataban en... en el Instituto de Geofísica... pues yo... yo no soy geólogo... no sabía yo... bien cómo estaba todo aquello... después de informarme... me di cuenta... que la hidrología... en realidad... es la clave... para el manejo... del agua subterránea... y bueno... viene una... una consideración... muy obvia... el 60%... del territorio... de México... es árido... o semiárido... y el agua subterránea... es importantísima... allí... además de que cuando... los... eh... las ciudades... se desarrollan... agotan el agua superficial... y tienen que recurrir... por ejemplo... aquí en la Ciudad de México... el 70% del agua... que consumimos... es de origen subterráneo... y conste que éramos lagos... pero su desarrollo... agotó... las fuentes superficiales... y actualmente... es sobre todo... agua subterránea... la que consumimos... entonces... este... eh... la modelación... del agua subterránea... que es predecir... el comportamiento... tanto... del flujo... o sea... los volúmenes... la rapidez... con que... con que se mueve... como la contaminación... son... ecuaciones diferenciales... que desde luego... si... si está uno en eso... pues... es bastante... y... y... debido a eso... pues... eh... una... gran parte... de... de las contribuciones... que he hecho... por ejemplo... los lagos artificiales... estos... el Nabor Carrillo... ahora... se le mencionó mucho... con respecto... del aeropuerto... ¿no? el... el aeropuerto... que se había proyectado... ahí estaba... junto al lago... esos... lagos artificiales... el... el... el valle de México... y en particular... el lago de Texcoco... era... un lago... muy... poco profundo... entonces... el lago... de Texcoco... se... secaba... en el estiaje... quedaba expuesto... pues... y eso... provocaba... grandes... tolvaneras... en la Ciudad de México... Nabor Carrillo... propuso... que... lo que se conoce... con el... con el... nombre del plan... Nabor Carrillo... cuya idea central... era... sustituir esa área... tan grande... no se podía eliminar... porque el vaso... es un vaso regulador... si se elimina... se inunda... se va a inundar la ciudad... debido a que... no hay donde... depositar el agua... mientras se elimina... a eso... por eso se llama... vaso regulador... porque ahí... se almacena el agua... antes de... de eliminarse... ¿no? del valle... entonces... la idea de Nabor Carrillo... fue simplemente... construir... la idea original... era de ocho lagos... ocho lagos... profundos... que... debido a ser... profundos... ocuparon un área... mucho menor... y toda el área... entonces... el resto del área... quedaba... disponible... permanentemente... para otros usos... entonces... este... eso se... hicieron por bombeo... el agua subterránea... tiene mucho que ver... con el hundimiento... porque... son arcillas... que son muy... porosas... que al extraer el agua... de las arcillas... se hunden... y eso es lo que produce... grandes problemas... para las cimentaciones... que... actualmente... pues... con toda la tecnología... que se ha desarrollado... y las medidas... eh... ha mejorado mucho... pero sigue siendo... un serio problema... el hundimiento... y es muy importante... controlarlo... cómo se modela eso... a través... del comportamiento... del agua subterránea... o sea... la parte... de... hidrología... y... la parte... de... del hundimiento... que está... desde luego... ligada... con la mecánica de suelos... este... están... eh... es básica... el... el... control... o el manejo del agua... subterránea... para... poder también... controlar... la mecánica... los problemas de hundimiento... otro... otros problemas... de gran importancia... para México... son... ingeniería petrolera... sobre todo... anteriormente... eh... digo... actualmente... de hecho... nuestro... actual presidente... está tratando... de revivir... la industria petrolera... pero... desde luego... México... ha dependido mucho... de la producción petrolera... para... el... 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 la industria... la producción petrolera... y como... primero... ¿dónde está... el petróleo? el petróleo está... en medios porosos... y... consecuentemente... el flujo... de... sistemas... de varias fases... porque... desde luego... en las... las... yaciones petroleros... hay... Por una parte, la fase de petróleo líquido, petróleo-gas y generalmente agua, además. Entonces, hay cuando menos tres fases. Son, pues, sistemas multifásicos. Y esta EOR quiere decir recuperación mejorada del petróleo. En inglés es Enhanced Oil Recovery. Entonces, las técnicas para que permiten ampliar la vida útil de los campos petróleos. Entonces, nosotros, nuestro grupo, el grupo que, mi grupo de investigación, desarrollamos los primeros modelos de recuperación mejorada del petróleo. Y, bueno, todo eso fue bastante interesante. Y, finalmente, para terminar, mencionaré que también hicimos los modelos para Cerro Prieto. Cerro Prieto es el campo geotérmico más grande que está en explotación aquí en México, que está cerca de Mexicalio. Y los azufres. El de Cerro Prieto es el más grande, pero también se puso en producción azufres. De hecho, Cerro Prieto y los azufres son los dos únicos campos geotérmicos que están en producción actualmente. Esto, en relación con lo de la Ciudad de México, condujo a que realizáramos un proyecto muy completo, el más amplio y completo. Todo esto, en colaboración. Bueno, esto es la Academia de Investigación Científica, es lo que es hoy la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Nacional de Ingeniería. Tanto de la Academia Mexicana de Ciencias como de la Nacional de Ingeniería, soy expresidente y promovimos pues este estudio que se hizo en colaboración con la Academia de Ciencias de los Estados Unidos y hay una publicación en español y otra en inglés. Esta fue publicada por el National Research Council, que es el organismo asesor del presidente de Estados Unidos. Bueno, esto fue en Xi'an, no sé si han oído hablar de Xi'an, es el lugar de los guerreros de terracota, precisamente por nuestro trabajo en yacimientos petroleros, se nos hizo este homenaje ahí en Xi'an por la parte petrolera. Cómputo de alto rendimiento. Voy a pasar a esto. Entre las nuevas herramientas del cómputo de alto rendimiento destaca la computación en paralelo y muchas de las supercomputadoras y equipos CAR, o sea, de cálculo de alto rendimiento, utilizan cómputo en paralelo. Objetivo del cómputo en paralelo, en la actualidad el propósito principal de los sistemas paralelos es aumentar la velocidad de cálculo. De hecho, la velocidad con que cada uno de los equipos trabaja es muy difícil en la actualidad aumentarla. Se ha llegado ya a un límite en que es muy difícil aumentarla. Entonces, el aumento de la velocidad de cómputo se está logrando a través del cómputo en paralelo. Por ejemplo, las grandes supercomputadoras, como la MISLI de aquí, o la ABACUS, que ese es el Simvestab, están basadas en cómputo en paralelo. O sea, hay muchos procesadores que trabajan con un objetivo común. Eso es lo que es el cómputo en paralelo. En 1968, la comunidad científica internacional inició un programa de investigación cuya meta ha sido poner el cómputo en paralelo al servicio de la previsión científica. Para lograr ese objetivo, el problema central es la solución en paralelo de problemas bien planteados de las ecuaciones diferenciales parciales. La promotora y organizadora de este esfuerzo ha sido la Organización Mundial de Métodos de Descomposición de Dominio, porque los métodos de descomposición de dominio son los más efectivos para lograr esa coordinación. La Organización Mundial me solicitó que fungiera como anfitrión de la XIV Reunión Mundial de Métodos de Descomposición de Dominio, la cual organizamos, inclusive quienes seguramente están familiarizados con la Hacienda de Cocoyoc, la celebramos en la Hacienda de Cocoyoc, y estas son las memorias, pues. Esta fue la décima cuarta. A partir de entonces, iniciamos un programa de investigación que nos condujo a introducir los métodos de EBS del inglés Direct Vector Space. El método de descomposición de dominio es una innovación mexicana. Y, este, me gustaría, yo creo que me, digo, por el tiempo, tal vez, sí menciona algunas cosas, desde luego, ¿cómo se procede en esto? La ecuación diferencial, este es un operador diferencial, entonces se discretiza, esta es la revista que fundamos en 1985, de métodos numéricos, porque, desde luego, el desarrollo de las ecuaciones diferenciales parciales para poder manejar con cómputo, se necesita discretizarlas, reducir, pues, su número de grados de libertad. Entonces, cuando se discretizan, dan lugar a sistemas numéricos con muchos grados de libertad. Y la estrategia que se utiliza, de hecho, los métodos de descomposición de dominio están basados en la estrategia de divide y vencerás, en el sentido de que, por ejemplo, aquí, aquí yo pongo 25 nodos que son la base para la discretización. Y, este, y estos 25 nodos, cuando se divide, aquí yo pongo en 4, entonces, los grados de libertad de cada uno de los subdominios se dividen entre el número de procesadores y esto aumenta la velocidad de cómputo. La estrategia de divide y vencerás es óptima cuando los problemas locales son independientes. Entonces, me voy ya directo nada más a los resultados porque veo que el tiempo ya, ya se, se terminó. se hace una construcción, un punto muy importante es poder, en el DBS que introdujimos nosotros, un punto muy importante es poder hacer la discretización en un sistema de nodos que no tengan este traslape. entonces, esa es la forma en que hemos trabajado y creo que me voy directamente a los resultados obtenidos porque realmente entrar en detalle pues requeriría otra plática, ¿no? Empleo realizado en 2018 se encontró que en un ejemplo tratado utilizando 400 y 1,024 procesadores se lograron aceleraciones aceleraciones que iguales a 73.2 recuerden estamos usando 400 procesadores donde pese el número de procesadores utilizados sin embargo los cánones vigentes afirman que la aceleración máxima posible es igual al número de procesadores utilizados por lo que pensamos que con ese ejemplo es que estamos contradiciendo teorías canónicas y mostrando que es posible obtener mucho mayores que las logradas hasta ahora es solo una síntesis de los resultados cuando habíamos usado solo pero en vista de esos resultados pues nos lanzamos a hacer pruebas más amplias inclusive inclusive usando un número mucho mayor de procesadores el máximo que hemos llegado actualmente es usando 7000 esto con utilizando la computadora super computadora abacus esta es del 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 sinvestab este y es la más grande de méxico este pronto vamos a empezar en barcelona con la marino que está allá en el lo que le llaman en inglés el barcelona super computer center pero el número de procesadores esto es lo que se llama la aceleración si con uno este es el tiempo que tanto se reduce el tiempo la aceleración simplemente representa que tanto se aumenta la velocidad o sea si con uno este es el tiempo que lleva con uno y es el tiempo cuando el número de procesadores es P entonces si este número es muy grande es que la velocidad de cálculo ha aumentado mucho ¿no? este en la actualidad el propósito principal de los sistemas en paralelo es alcanzar el mayor aumento de velocidad de cálculo posible esto se supone con base en la ley de Gustafson que está limitado por el número de procesadores sin embargo sin embargo en realidad más allá de esos límites ocurre la superlinidad lo cual indica que es posible obtener velocidades de cómputo mayores y mucho mayores como lo muestra el ejemplo del algoritmo que introdujimos el DBS es un método de descomposición de dominio con desempeño superlineal y las pruebas realizadas hasta ahora las primeras están aquí hasta 1024 logramos aceleraciones aquí estoy SP entre P este sería el factor por el que estamos superando los límites que generalmente se consideran como los máximos entonces este es el factor aquí sería un factor de 73 lo más grande acá tenemos aquí hemos ido hasta aproximadamente 7000 con la abacus y ahí ese factor desde luego alcanza máximos alrededor de 400 y luego se reduce hasta 14 pero este es 14 veces más de lo que se supone que es posible o sea que realmente son resultados pues bastante impresionantes este es otro ejemplo en conclusión se ha mostrado que los métodos de descomposición de dominio desarrollados en el espacio de los vectores derivados estos conceptos son los conceptos que nosotros hemos introducido se le conoce como DBS DDM DDM viene de Domain de Composition Methods en inglés tiene un desempeño superlineal en una clase amplia de problemas conclusiones es posible obtener aceleraciones decenas de veces mayores que las máximas de las teorías de DM mecanóticas los métodos de DS inventados por nuestro grupo de investigación son los que permiten alcanzar las aceleraciones más altas con los ejemplos tratados hasta ahora con 3025 procesadores el factor es de 21.83 y con cerca de 7014.8 en general a medida que aumenta el tamaño se va limitando también porque al menos así se entiende el fenómeno las comunicaciones las comunicaciones entre los procesadores van volviéndose dependiendo del tamaño va a crecer el tamaño las comunicaciones requieren mucho tiempo y se reduce ese factor de todas maneras hasta cerca de 7.000 ya 7.000 es una supercomputadora hecha y deshecha digo la MITSI hasta hace poco últimamente están trabajando en ampliar eso pero estaba en 8.000 procesadores el máximo y la LAVACUS tiene más pero no tal vez el doble o algo así tiene como unos 16.000 y precisamente por eso vamos a dar la Maren Nostrum de Barcelona porque aquí en México pues ya no hay supercomputadores tan grandes a ver que más muchas gracias también muchas gracias por su atención y mi agradecimiento personal y de mis colaboradores a Felipe Bracho Carpizo que seguramente lo conocen es el quien encabeza a DGTIC en particular la MITSI la supercomputadora MITSI Isidoro Hitler que por cierto Isidoro es hijo de un matemático muy conocido famoso pues Samuel Hitler ya murió este él encabeza este la supercomputadora Abacus del que es del Simbestar y con esto pues les agradezco esa atención y luego desde luego me encantaría escuchar preguntas este aclaraciones etcétera perdón tuve que ir un poco demasiado rápido porque la verdad este no hubiera dado tiempo de otra manera ¿no? Cuando se define la aceleración como los tiempos ¿qué es la N? La N es el tamaño N generalmente se toma el número de grados de libertad del problema ¿verdad? aquí en lo que mostré no estábamos variando N pero muchas veces las pruebas se varía a N que es el número de grados de hecho habíamos trabajado ahorita estamos bueno MISLI la semana próxima va a dedicar un día a esto este y este y y en ese momento vamos a hacer pruebas de de trescientos trescientos millones de grados de libertad ¿no es que esto resuena con todos los cálculos de estructura electrónica? ah también se hace en paralelo y bueno ahora ahora está ¿cómo le van a hacer la hay nuevas opciones funcionales de la densidad que permite hacer cálculos y como usted dice predicciones de estructuras electrónicas que antes no se podía bueno desde luego en el caso de la mecánica cuántica lo que limita y eso lo reconoció Dirac desde que surgió la mecánica cuántica en particular la la ecuación de Schroeder dice aquí tenemos ya el modelo pero requiere tales cálculos que vamos a aplicarlo vamos a tener que esperar y poco a poco se ha ido avanzando en la aplicación de la mecánica cuántica pero sigue estando muy limitada la aplicación de la mecánica cuántica bueno está esto de los funcionales de la densidad que logró hacer una expansión en cálculos impresionantes pero pero de todas maneras este actualmente su aplicación de la mecánica cuántica es con simplificaciones muy drásticas no se esté de acuerdo pero desde luego yo no soy un especialista en eso pero si 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 me he enterado pues si conozco lo suficiente al respecto este yo me gustaría saber en este momento qué tipo de problemas específicos están tratando de resolver que actualmente bueno por ejemplo bueno continuamos trabajando en petróleo continuamos recientemente sobre todo hubo un resurgimiento del interés en la geotermia la geotermia es uno de los recursos que no contamina el ambiente ¿no? este y el agua el agua porque también eso cuando usted quiere optimizar ¿cómo se se utilizan los modelos? o sea tenemos un cierto objetivo ese objetivo hay que expresarlo matemáticamente generalmente se hace a través de una funcional o sea por ejemplo queremos minimizar el costo un ejemplo el costo pues es una funcional de todos los parámetros que intervienen entonces queremos elegir los parámetros de lo que estemos diseñando de manera que se minimice el costo lo podemos expresar a través de una funcional pero esa funcional hay que minimizarla para minimizarla se tienen que hacer una serie de ensayos por algunos de los métodos de optimización y cada ensayo es la solución de un problema de ecuaciones diferenciales parciales porque son son como problemas de control gobernados por ecuaciones diferenciales parciales entonces este que quiere decir que eso tiene que calcularse muchas veces y para poder calcularse muchas veces se tiene que los cálculos deben ser entre mayor sea la velocidad mayor el número de veces que se puede hacer ese mismo problema alguna otra pregunta o comentario yo quisiera que nos explicáramos un poquito sobre la superlinealidad que tiene que ver con la superlinealidad ah bueno la creo que estaba en una de las de las a ver un poquito un poquito Gracias. Gracias. Creo que aquí está, ¿no? A ver si es cierto. Tiene que ver con las veces que aumentan las elevaciones. Ahí está, ahí está. En la actualidad el propósito principal de los sistemas en paralelo es alcanzar la máxima velocidad posible. De acuerdo con la ley de Gustafsson, desde el punto en paralelo, la aceleración está cotada por el número de procesadores. De acuerdo con esa ley de Gustafsson, cuando se alcanza la aceleración lineal. Sin embargo, en la realidad, yo estoy tomando un artículo, sin embargo, en la realidad, más allá de esos límites, ocurre la superlinealidad. O sea, se encontraron con que no es cierto. O sea, no es palabra, eso de la ley de Gustafsson no es cierto. Porque en la realidad ocurre que sí se puede rebasar. Entonces, la tal ley, pues no es tan ley, ¿verdad? Sin embargo, en la realidad, más allá de esos límites, ocurre la superlinealidad. Lo cual indica que es posible obtener velocidades de cómputo mayores, mucho mayores, como lo muestra. Que en la realidad, pues, han encontrado una serie de casos en que eso pasó. Cuando nosotros obtuvimos esos resultados, los primeros, los que mencioné, nosotros dijimos, ¡ay, caray! Estamos revolucionando esto. Finalmente, encontramos que ese no es el primer caso en que eso sucede. Que está reportado que en ocasiones sucede. Claro, obtener superlinealidad es que el código tiene virtudes muy especiales, ¿no? Pues, digo, eso que acelere mucho más que el límite superior, pues, quiere decir que el código es muy bueno, ¿no? Entonces, estamos felices y luego descubrimos que no, que esto sucede de vez en cuando. Claro, el código que lo logra, pues, es un código distinguido, ¿no? Entonces, lo nuestro es muy bueno, pero no es la primera vez que sucede. Sin embargo, en métodos de descomposición de dominio, hasta donde sabemos, es el primer caso de superlinealidad que se reporta. Y eso lo esperábamos, porque nosotros, ese algoritmo DBS, lo trabajamos con muchísimo cuidado, construimos toda una teoría algebraica para poder desarrollarlo. Y este, ¿cuál es su peculiaridad del DBS? Los métodos convencionales, la matriz del sistema no se puede diagonalizar por bloques. O sea, sería ideal que se diagonalizara por bloques. Eso lo logramos nosotros. La nuestra, introdujimos un método de discretización que nos produce matrices diagonales por bloque. Y los métodos convencionales no pueden. No pueden, no pueden, no se, no pueden diagonalizar por bloque. Y la razón para lograrlo, y eso sí está explicado aquí, tal vez, pues, ya, ya que, ya que estamos en esto, tal vez debería... A ver, voy a ponerlo en este formato, porque es más fácil de encontrar. Aquí viene una explicación muy, muy sencilla de esa propiedad. Aquí está. Se obtiene, o sea, esto es, inmediatamente, pues, desde luego aquí dice 25. Estos son los que son 300 millones. ¿Verdad? Pero para ilustración, pues, lo estamos haciendo con 25. Este, o sea, estos son los grados de libertad, los nodos. Inclusive, si fuera un sistema de ecuaciones, aquí estamos pensando que en cada nodo hay un grado de libertad. Por ejemplo, si es un sistema de ecuaciones, en el caso de elasticidad, la elasticidad tridimensional tiene tres componentes. Entonces, en cada nodo habría tres grados de libertad. Bueno, tenemos esto, y luego se mete una malla, lo que se llama la malla gruesa, que es propiamente lo que constituye la descomposición del dominio. Aquí la malla gruesa está constituida por cuatro subdominios. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa? El 11, el nodo 11, está en dos subdominios. La idea del método de descomposición del dominio es, los grados de libertad que están en cada subdominio se mandan a un procesador diferente. Pero si el nodo está montado en dos subdominios, pues no se puede. Por ejemplo, el 13, aquí, está en cuatro subdominios. No se puede. Entonces, nosotros inventamos, este es invento nuestro, utilizar, en primer lugar, construir una malla en que los nodos estén en uno y solo uno de cada uno de los subdominios. Para eso, partimos, los nodos que están en varios, los partimos en pedazos. Aquí, por ejemplo, este estaba en dos, los partimos en dos. Este estaba en cuatro, el 13 estaba en cuatro, entonces lo partimos en cuatro. Y de esa manera obtenemos una malla en que no hay ningún nodo en más de un subdominio. ¿Cuál es la ventaja? Que entonces se pueden mandar a diferentes procesadores. Y eso nos permite, entonces, obtener una matriz diagonal por bloques. Esa es la clave. Claro, para eso hay que saber cómo formular el problema en esta malla. En general, cuando uno trabaja un sistema de ecuaciones, tiene los nodos discretizados, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los vectores con los que...? Porque finalmente se obtienen ecuaciones lineales. Entonces, ¿qué son los vectores ahí? Son las funciones en los nodos. Entonces, ese es el espacio vectorial original. Y nosotros le llamamos espacio vectorial derivado a las funciones definidas en los nodos después de que los hemos partido. Entonces, ese es el derived vector space. Ahí viene lo de DBS. Entonces, aquí se está partido y si formulamos el problema, entonces, en ese espacio vectorial obtenemos una matriz diagonal por bloques. De entrada, de entrada es diagonal por bloques. Eso tiene la gran ventaja que entonces cada bloque lo mandamos a un procesador diferente. Y siempre creímos que esto era mucho mejor que lo que había. Inclusive, ahí Whitlon, un profesor de la Universidad de Nueva York, se puso muy celoso, pero ok. Entonces, lo hacemos así. Se obtiene efectivamente diagonal por bloques. Entonces, nos llevó tiempo implementarlo en esas condiciones. Porque además de eso, aquí en México, hay mucha gente que trabaja en computación, pero muy pocos en computación científica. Muy pocos que sepan hacer el tipo de modelos, el tipo de códigos que se requiere para ese tipo de aplicaciones. Entonces, nos llevó tiempo, lo logramos al fin. Y nos llevamos, en parte sorpresa, porque ya había pasado mucho tiempo y no habíamos podido hacerlo, pero eso era lo que esperábamos y efectivamente sucedió. Muy bien. Pues nuevamente, muchas gracias. Si alguno de ustedes tiene interés en tener más comunicación con nosotros, estamos en la mejor disposición. ¿Y ustedes han oído hablar de Arturo? Arturo y Emilio eran hermanos? Arturo es su tío. Mire, yo fui miembro del Instituto Nacional de la Investigación Científica. El instituto estaba formado por 10 vocales. Yo era uno de ellos en la época, yo fui nombrado miembro en 1968 y estuve hasta que dejé el CONACYT, porque de ahí pasamos a organizar CONACYT. Yo fui el director fundador, el director técnico fundador del consejo. Entonces, el instituto fue sustituido por CONACYT. Uno de los miembros, y eso para mí fue un gran honor, era Arturo Rosenblum, tío de Emilio. Emilio sí fue amigo personal mío, de Arturo no puedo decir eso, porque si bien lo conocí, lo traté en cierta medida, pues ahí en el INIC, en el Instituto Nacional de la Investigación Científica, que es el organismo predecesor de CONACYT, y nosotros transformamos el INIC en CONACYT. Y Emilio, pues sí fue muy amigo, pero era sobrino de Arturo. ¿Cómo ha sido el seminario? ¿Le damos un reconocimiento? Y un poco de... No, a ver, fotos, ¿qué dice? A ver, a ver, a ver, José, una foto, una foto, ¿no? ¿Dónde está acá? Ahora, tómeme una foto, no se va malo aquí. Hasta nos ponemos así, ¿no? Ah, porque... Es que se lo doy, pero está bloqueado, dice. Ahora sí, ahora sí, ya está ahí, hasta en la cámara se lo dejo. Aquí, aquí. Muy bien.